El jueves 3 de noviembre llega a los cines de Argentina One Piece Film Red. Me invitaron a la band premiere, así que ya la vi, y sin spoilers les voy a decir que está increíble. Llena de acción, divertida, muy emocionante y con unos temazos buenísimos, así que no se la pierdan. Además de la peli, la band estuvo genial. Dieron regalitos sorpresa, fueron varios cosplayers y todos la pasamos súper. Bueno, ahora sí, los dejo con el cover. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!